La Nueva Orquesta Sostera La Nueva Orquesta 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 De Borgista, ¿dónde están? Guepa, guepa, guepa Ya vi, mi niña bonita Te gusta la cubia Mi niña bonita Porque es sabrosita Mueve tu cadera Mi niña bonita Mueve tu cadera Mi niña bonita Ya vi Música La nueva orquesta sondera Música Javi Música Y este es el estilo y el sabor Y que me pongo en el Guintana Música Nunca he dejado de amarte Mi linda amor y mi paz Porque tú fuiste en mi vida Mi único amor de verdad Música Aún conservo en los labios Aquel amargo sabor El beso que me dejaste Cuando dijiste adiós Música Allá donde estás Quien te robó el corazón Música Allá donde estás Mientras yo me muero sin tu amor Música 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 Aunque te fuiste muy lejos Ni no volviste jamás Te llevo dentro del alma Ni no te puedo olvidar Aún conservo en los labios Aquel amargo sabor El beso que me dejaste Cuando dijiste adiós ¿Alguien dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? ¿Alguien dónde estás? Mientras yo me muero Sin tu amor ¿Alguien dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? ¿Alguien dónde estás? Mientras yo me muero Sin tu amor ¿Quién te robó el corazón? ¿Quién te robó el corazón? Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Hoy nada más que cumbión Quintana Y este es un éxito más Y este es un éxito más Y tu partida fue El final de nuestra historia Ponga el sabor Grupo Quintana Y este es un éxito más Y si quieres cumbia Grupo Quintana Y este es un éxito más Y este es un éxito más Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y carne Y esta es un éxito más Y esta es para que la estrenen Freddy y Gallo Solideros al grito de guerra TV En YouTube En YouTube Música Y si quieres cumbia Y te invitamos a que te suscribas En el canal de Solideros al grito de guerra Por YouTube Oye nada más que cumbión Inferno 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 Un gato Un gato de sabor Un gato de sabor Grupo Quintana Grupo Quintana 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 Música ¡Víctor Tospa! 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 Si algún día te dije que no me importas Pues he estado equivocado y ahora lo sé ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Con quién te irás? Ya me olvidaste, ya me arrancaste de tu corazón Ella regresa a mi lado Sin importar que diga la gente Ya no tengo lágrimas para llorar Perdóname Desde el lado al lado Adivinen quién ha llegado Ay si si, ay si si, ay si si Yo sé que no te importa Pero quiero decirte que Si supieras cuánto me arrepiento Si me dieran elegirte voy a ir a escoger Pero esta vez sería muy diferente Te lo aseguro y te lo prometo No te vas a arrepentir Ya regresa a mi lado Sin importar que diga la gente Ya no tengo lágrimas para llorar Perdóname 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 Cumbia, cumbia, con amor Tú, 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 tú sabes quién es el líder Sub, sub, sub Eh, los cantos de la cumbia Lejos de ti Que el tristeza que tomó Que lo nuestro terminó Que el sol está Sin tus besos, sin tu amor Ya no brilla el sol Cómo duele, cómo duele un adiós Hace perder la razón Duele el corazón Mi soledad en mi interior Cómo duele, cómo duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y me hace llorar Su, 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 hey Hey Una ansiedad que me quema Mi soledad en mi interior Y me hace llorar Su, su, hey Tens siP Y me hace llorar Cómo duele un adiós Quener, bail, qué Quener, qué Tens siP Y me hace llorar Sarmarte Con el comer Tens Y me hace llorar Y me hace llorar Cómo duele, cómo duele un adiós Hace perder la razón Duele el corazón Mi soledad y mi interior Cómo duele, cómo duele un adiós Es un mandando mortal Una ansiedad que me quema Y me hace llorar ¿Dónde está la cumbia? ¿Dónde está la cumbia? ¡Váyale, váyale! ¡Cigar!